No tenerla en teoría, es que estén aquí en el país, y no que estén en el país ni siquiera, sino que se comiencen a poner las vacunas. ¿Por qué qué ganó uno cuando decía, tenemos 20 millones de vacunas? Bueno, pero es un proceso, no dijeron que va a llegar en febrero, en enero, dijeron marzo. Si a partir de marzo no llega, ahí yo me preocupo. No, 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 no es marzo. Vamos a esperar el lunes que el presidente Luis Abinader, que yo espero, y se lo digo desde ahora, piense bien lo que usted va a decir. Bueno, sería Raquel Peña que va a hablar. Que piense bien lo que va a decir, porque sería de muy cuesta arriba, que el presidente de la República lo pongan, los funcionarios, a decir que la vacuna llega en tal fecha, y que van a llegar tantas vacunas, porque se van a anunciar, me imagino, la cantidad de dosis que van a llegar en una primera partida. Porque es lógico, obvio, que no van a llegar los 20 millones de vacunas en República Dominicana. Incluso en países como Estados Unidos han tenido problemas con el tema de la entrega de la vacuna, y los principales laboratorios, Pfizer, Seneca, se han protegido principalmente con eso, de que ellos no se hacen responsables de fecha de entrega. Ellos tienen que ser un estimado. Entonces, un consejo que le doy a los asesores del presidente, que no lo pongan a hablar burundanga, que no lo pongan a hablar y a prometer cosas. Entonces, es mejor que diga, las vacunas llegan en diciembre de 2021. Es mejor, y no que diga que las vacunas llegan, y que el marzo, abril, y que ahorita no llegue. Porque es peor. No solamente por el hecho de quedar mal ante la sociedad, sino por el hecho que la gente se va a poner en expectativa. E incluso, señor presidente, no diga, es un consejo, no que yo lo estoy, ¿verdad?, mandando jamás, sino asesorando, aportándole a su mandato. No diga que con la vacuna ya nosotros vamos a eliminar el COVID. La palabra eliminar el COVID no la use, sáquela de su vocabulario, porque el COVID nadie lo va a eliminar, es una. Dos, la lucha contra el COVID, esta batalla fuerte, va a durar por lo menos un año o dos años más. Tres, no todo el mundo se va a vacunar este año, 2021. Tampoco diga eso. ¿Usted ve? Son consejos, porque esos asesores que usted tiene, no sé por qué le gusta hablar cosas que no son. Vamos a eliminar, tenemos controlado. No use esa palabra, señor presidente. Diga que la vacuna, sí, óigame, consejo, otro consejo importante. Si el laboratorio Pfizer, Senec, la vacuna china, la japonesa, la alemana, moderna, atrasada, cualquier vacuna, le dicen que le van a dar 100 mil dosis en marzo, por decir. No diga que van a llegar en marzo. Diga que van a llegar en abril o en mayo. Aprenda, señor presidente. O sea, diga usted, va a llegar en mayo. Pero ya el laboratorio dijo en marzo. Entonces, ¿qué pasa? Que si llega en marzo, entonces ahí usted hace un anuncio. Es más, no adelantamos. Entonces, yo lo voy a aplaudir y el pueblo completo. Pero si usted dice que en marzo que llegan las vacunas y se atrasan, entonces usted queda mal. Un consejo. Usted ve, yo de atrevido, como me caracterizo, de atrevido diciéndole esas cositas, esos puntos, para que usted, ¿verdad?, no caiga en lo que cayó al principio. Tener que comenzar a pedir excusas, a decir que, bueno, usted. Entonces, usted, hágalo así. Y cúrese en salud. Mira, antes de ir a la pausa, para preparar todo lo concerniente a Diomar y Lamali en ese mismo contexto, hubo una aclamación, por ahí mandé la imagen por el grupo, del diputado Máximo Castro, que causó mucha indignación en la opinión pública, es el hecho de que él solicita que los diputados sean parte de los primeros entes, de la primera línea en vacunarse. No, pero está bien. No, yo no lo veo bien. Sí, está bien. No, yo no lo veo bien. Ahora, lo que no, no, lo que no debería ser. No lo veo bien. Lo que no debería ser. Yo lo veo bien, porque oye, ¿qué pasa? Yo no. El protocolo en países como Estados Unidos, los políticos, los líderes políticos, tienen que estar en salud porque son los que administran y dirigen el país, ¿tú ves? Y si los políticos se mueren, ¿tú ves? Entonces, eso está bien. Lo que no, yo sé que hay muchos que van a vacunar a sus familiares. Exacto. Y también que se pueden priorizar por encima de los policías, de los doctores, de las enfermeras. No, pero que se pueden. Si llegan 100 mil vacunas, ¿qué es lo que yo entiendo que sería la primera partida que llegue a la República Dominicana? Estoy entrando en el campo de la especulación porque todavía no se ha dicho, el presidente lo va a decir el lunes cuál es el protocolo y posiblemente ya una fecha segura de que lleguen las vacunas. Yo especulando entiendo que van a llegar unas 100 mil dosis y si llegan 100 mil dosis es suficiente para los políticos, el personal médico, ¿me entiendes? Y ya hay la policía, que serían yo, la prioridad, políticos, personal médico y la policía. Ese sería, bueno, personal médico, ahí están las enfermeras, los doctores que están trabajando con pacientes COVID. Hay doctores que eso, mira, ese protocolo va a traer muchos problemas. Porque hay médicos que no se han topado con pacientes de COVID, para que estemos claros. Porque hay médicos que, ah, no, que yo soy médico, que no, no, pero usted es médico, pero usted está en su casa. Hubieron muchos médicos que salieron huyendo a la pandemia y se trancaron. Otros no. Otros fueron al frente de batalla y, por ejemplo, pediatras, dermatólogos, fueron y se pusieron a disposición del país. Otros no. Ay, yo soy, a mí no me toca eso. Eso a los, ¿cómo se llama? A los que trabajan con temas respiratorios. Neumólogos. Neumólogos. Eso a médicos géneros. No. Entonces, el protocolo debe incluir, primero a esas enfermeras, que esas sí. Ay, sí. Las enfermeras. O sea, son las primeras. Las enfermeras. Esas sí están ahí. Y a esos médicos que sí están en el frente de batalla, trabajando con pacientes COVID día a día, porque hay médicos que lo que van, encondidos, hacen su consulta y se van por ahí. Ojo con esto. La policía también. Eso sí, esos rasos. Que no empiecen por los generales. Que no me empiecen por los generales. Que me empiecen por los rasos, los cabos, los sargentos, los que andan en la calle. Los que están, por ejemplo, en destacamento. Miren, hay un destacamento, no recuerdo dónde. Ah, en Cienfuegos, en Santiago. Donde fueron a asaltarlos. Yo condeno esa acción por el pueblo. No estoy de acuerdo con la tabaná, como decimos muy cibajeños, que le dijeron a la mujer. Pero dirían por ahí en el barrio, se la ganó. Porque le di un botellazo, lo hirieron al policía. Vi a mi hermano, el general Alberto Ten, diciendo que van a poner una denuncia formal a esos civiles que fueron a asaltar ese cuartel de Cienfuegos en la ciudad de Santiago. Un abuso. Un abuso. Yo condeno eso. Siempre he dicho, los retengo. A las autoridades, hay que respetarla. Hay que respetarla. Porque hay mucha gente seria y buena dentro de la policía. No podemos ir a un cuartel porque tenga una gente detenida a fajarle a botellazos, a fajarle a pedradas, a vociferarle en prosperios. Esos son hombres y mujeres, igual que usted y yo, que sienten y padecen. Entonces ellos se van a defender o se van a dejar matar. No aplaudo el pecozón o la galleta, la bofetada, como usted quiera, que se le dio a la mujer, pero se la buscó.